La UEFA ha decidido actuar con firmeza en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 al imponer una sanción al defensor turco Meri Demiral. La medida se tomó después de que Demiral realizara unos gestos con la mano que se interpretaron como el saludo de los lobos grises, una organización con gran rechazo en la mayoría de los países. Tras una investigación exhaustiva, la UEFA ha concluido que Demiral deberá cumplir con una suspensión de dos partidos, efectiva de manera inmediata. Esta decisión impacta directamente la participación de Demiral en la Eurocopa, ya que el jugador no podrá disputar el próximo partido de Turquía en los cuartos de final. Además, si el equipo turco avanza a la semifinal, Demiral tampoco podrá participar en ese crucial encuentro. Esta sanción subraya la postura inflexible de la UEFA hacia comportamientos que consideren inadecuados o asociados a organizaciones controvertidas. La sanción a Demiral contrasta notablemente con la impuesta a Jude Bellingham, jugador de la selección inglesa. En un caso menos severo, la UEFA penalizó a Bellingham con una multa de 30 mil euros y una suspensión de un partido. Sin embargo, a Bellingham se le ha otorgado un plazo de un año para cumplir con su sanción, permitiéndole elegir el partido en que desea ausentarse. Esta diferencia en la aplicación de las sanciones resalta la disposición de la UEFA de tratar cada caso con consideración específica de las circunstancias y la gravedad de los actos. En el caso de Demiral, la UEFA ha demostrado que no tolerará acciones que puedan ser vistas como apoyo a grupos controversiales, aplicando una sanción más severa y de inmediata ejecución. La UEFA, a lo largo de su historia, ha mantenido una postura firme sobre la conducta de los jugadores tanto dentro como fuera del campo. Las sanciones no solo son una respuesta directa a las acciones de los deportistas, sino también un mensaje claro a todos los participantes sobre los estándares que se esperan en el fútbol europeo. La rigurosidad de la sanción a Demiral sirve como un recordatorio de que el comportamiento inapropiado no será pasado por alto, especialmente en un torneo de la magnitud de la Eurocopa. Este enfoque disciplinario refleja la búsqueda constante de la UEFA por un ambiente de respeto y equidad en el deporte. A medida que los ojos del mundo están puestos en la Eurocopa, es crucial mostrar que se toman medidas decisivas para mantener la integridad del juego. Las acciones de Mary Demiral y Jude Bellingham, aunque diferentes en naturaleza y gravedad, ilustran cómo la UEFA maneja situaciones dispares con una combinación de justicia y firmeza. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.